visiones el noticiero de escambray presenta su emisión de esta semana ya llegamos a los 4.200 suscriptores en nuestro canal de youtube activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de este canal ahora vamos con los titulares pudiera desaparecer la memoria histórica de trinidad una niña espirituana fue operada solo dos días de nacer los detalles sobre su salvación se ofrecen en este noticiero parte esencial del patrimonio cultural de trinidad son sus fondos documentales los cuales sufren hoy una afectación notable debido a la carencia de recursos tecnológicos para asegurar de un lado condiciones adecuadas de conservación y del otro la digitalización en varios soportes por ejemplo se desconoce el paradero de las cartas intercambiadas entre los generales lino pérez y máximo gómez durante la guerra de 1895 aunque la colección de la revista bohemia 1959-1965 se encuentre tan deteriorada que sea imposible su consulta como uno de los referentes históricos sobre la lucha contra bandidos en cuba otros fondos valiosos se exponen hoy al ataque de insectos hongos y bacterias a los estragos que ocasionan las altas temperaturas y el exceso de humedad a la sobre manipulación de documentos originales a la falta de medios tecnológicos para digitalizar la información en los diferentes soportes y de otros recursos utilizados en la restauración pareciera que esos tesoros del pasado están condenados a desaparecer y con ellos nuestra memoria histórica son muchos y valiosos los fondos que atesora el archivo histórico joaquín ya vería martínez los museos de la ciudad el archivo parroquial y otras instituciones que expresan la voluntad política del país en aras de contribuir a la promoción y conservación de este patrimonio así como mitigar sus daños y asegurar su perdurabilidad al decir de alberto en tensa noboa director del archivo municipal se necesita con urgencia mejorar la infraestructura disponer de mobiliario nuevo y contar con los medios para digitalizar los fondos dígase escáner cámaras fotográficas computadoras y discos duros para el almacenamiento jenny lady hernández responsable en el municipio del sistema de gestión documental y archivo asegura que se han dado algunos pasos para organizar y clasificar la información realizar acciones de fumigación en estas instituciones y entregar algunos medios de protección pero no cuentan con el presupuesto para conservar la información en soporte digital como sería el futuro sin las reliquias del pasado la interrogante estremece a bárbara venegas historiadora de trinidad a lo que añade seríamos un pueblo sin historia esos disparates que dicen los guías improvisados los repetirían todos no tendríamos espiritualidad ni convicciones y eso sería imperdonable el reportaje completo sobre este asunto puedes leerlo en www.escambray.cu un material a cargo de la periodista ana marta panaya desde las redes nos acercaremos hoy a lo que numerosos estudiosos y publicaciones científicas definen como la epidemia tecnológica del momento la demencia digital el término fue acuñado por el psiquiatra y neurocientífico alemán manfred spitzer y se refiere al punto excesivo en el que la tecnología comienza a afectar las habilidades cognitivas de manera negativa esta epidemia digital provoca efectos en el cerebro similares a los de la demencia senil como extravíos cerebrales relativos a la memoria la capacidad de aprendizaje y la concentración observar las redes sociales a cada instante hacer scroll excesivo o buscar respuestas rápidas en internet algo que conocemos pero no recordamos en ese momento son algunos de los actos que favorecen el deterioro del cerebro y pueden desencadenar la demencia digital de acuerdo con spitzer la tecnología nos ha llevado a usar menos nuestra memoria ya que mucha información se guarda en los teléfonos y dispositivos así que ya no estamos obligados a memorizar o aprender nada como los teléfonos de otras personas algunas fechas importantes o los datos que queremos recordar lo anterior hace que la memoria se debilite y que podamos tener problemas para usarla a largo plazo y eso también afecta el proceso de aprender de igual modo se afecta la atención la capacidad de responder a los estímulos el lenguaje aumenta el riesgo de sufrir ansiedad depresión aislamiento mala postura o coordinación como prevenir la demencia digital los especialistas sugieren desconectarse regularmente aumentar la actividad física y el ejercicio socializar con las personas que nos rodean leer libros y practicar juegos que estimulen la memoria entre otras actividades recuerde podemos mantenernos informados y entretenidos nunca ser adictos y esclavos de la tecnología nuestra recomendación hoy desde las redes a sólo dos días de llegar al mundo una niña espirituana fue sometida a una compleja intervención quirúrgica realizada con éxito gracias a la pericia de un equipo médico del hospital provincial general camilo cienfuegos y del pediátrico josé martí pérez manuel lópez fuentes especialista de primer grado en neonatología y responsable del comité de morbilidad continua en la unidad de cuidados intensivos neonatal del hospital provincial general camilo cienfuegos ofreció todos los detalles a visiones el caso de una mamá trinitaria débora su nombre durante su embarazo se diagnosticó fundamentalmente una atresia duodenal sea una malformación conjeta de tipo quirúrgica en el transcurso paso se siguió y bueno se fue preparando todo el momento del nacimiento aunque el nacimiento se presentó de forma prematura ya tuvo su pato con 35 semanas nació una niña llamada así con 35 semanas y 2300 gramos de peso con el diagnóstico perenatal de una atresia duodenal que se confirmó al momento del nacimiento nació el 24 de enero del presente año y dos días después de al día 20 de enero se sometió a una cirugía correctiva para evaluar esa atresia duodenal tuvo una variante de todas las que existen de esa atresia la más benébola si se pudiera decir porque consistía en el empaquetamiento de una posición del intestino que se pudo liberar esa ese comportamiento y no hubo que recepcionar ninguna plaza de intestino sea ninguna porción eso por si viento comenzar su recuperación este tipo de más formaciones trae mucho problema con la nutrición del paciente es muy difícil porque en la parte de intestino no se asimila los alimentos como 6 se ingiere en la persona su evolución comenzó a caminar con no con pocos y pocos traviesos pero está siendo vencido y por tanto ya hoy con casi más de 40 días de vida aún no ha alcanzado el peso adecuado pero viene subiendo de peso se viene nutriendo se está alimentando con una lactancia mixta sea lactancia de leche materna más un artificial que ayuda a su nutrición y ya queda muy poco tiempo para el alta realmente irá a la comunidad con un seguimiento en consulta por cirugía pediatra que fue quien asumió el caso sea un team de ciruganos pediatras de la provincia lo hicieron en el mismo servicio de la droga ya hoy la cirugía se hace en el servicio en el camino y a partir de ahí el seguimiento por nosotros sean los neonatólogos que lo hemos atendido en esta fase y alguna vez de alta para llevar seguimiento por cirugía y por la consulta de movilidad que hacemos los neonatólogos de no haber sido operada la trece aduanal en hacia abril corría el riesgo de una obstrucción intestinal y en los pocos países esta afección provoca alta mortalidad o complicaciones en cuba y en santi espíritus específicamente la resolutividad y la sobrevivencia son altas según aclaró lópez fuentes en un caso bastante característico porque de este tipo de formación no tiene una alta frecuencia pero ya se suma a la historia de los casos críticos en espíritu en los últimos 12 años hay 128 casos y se han logrado salvar 124 o sea un 95% de supervivencia resultado maravilloso para la provincia para los niños para la familia espiritual en ese sentido así es un ejemplo de los esfuerzos que se hacen para contribuir a esa recuperación y una mejor calidad de vida hasta aquí esta emisión de visiones en noticiero de escambray dale me gusta a este vídeo y compártelo en las redes sociales nos vemos dentro de siete días